Durante la conferencia El combate a la gran corrupción desarrollada en Tegucigalpa, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala compartió su experiencia en el combate a la corrupción en ese país centroamericano, donde se han enjuiciado y encarcelado a expresidentes de la nación, altos funcionarios, fiscales y empresarios. El comisionado de la misión guatemalteca señaló que el principal obstáculo para reducir la impunidad en un país es la corrupción judicial, por lo que realizó varias recomendaciones a las autoridades hondureñas. Hemos podido demostrarle a la ciudadanía, al pueblo guatemalteco, en la acción con el Ministerio Público. Hemos podido demostrarle que la lucha contra la impunidad sí es posible, pero que con las actuales normas, con la actual estructura, esa lucha no se puede ganar. Que es indispensable también transformar el Estado, que es indispensable cambiar reglas de juego, que es indispensable establecer las condiciones necesarias para que la capacidad de reacción del Estado en su componente del sistema de justicia sea tan alta que efectivamente la lucha contra la impunidad sea una victoria. Ahora estamos solo en esa parte inicial, pero es una parte inicial sustancial, es la recuperación de la esperanza cuando había una sociedad resignada, es la posibilidad de saber que en un trabajo consistente, definido, determinado, responsable, serio, si es posible lograr esos objetivos. En esta conferencia también participó el Ministerio Público, Transparencia Internacional, la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Cabe destacar que tanto los funcionarios de la MASI y la CICIG consideran que no basta con una misión anticorrupción, ya que se necesita el apoyo de la sociedad y de las entidades de justicia para acuerpar y fortalecer esta lucha. La garantía de no repetición es lo que en realidad justifica la presencia de una comisión como esta, contribuyendo con el Estado guatemalteco en el establecimiento de las bases necesarias para lograr pasar el umbral de esto que entonces se vuelva ya imposible de retroceder, que sea irreversible un proceso como este de lucha contra la impunidad, de lucha contra la corrupción y que eso lo venimos logrando a través de las reformas legales, de las reformas institucionales, pero también de algo que tiene que instalarse en la mente colectiva y es la cultura de la consecuencia. La misión, como ha dicho don Velázquez, no puede estar divorciada de su trabajo con la fiscalía. Venimos a apoyar el trabajo, venimos a generar equipos de trabajo. Y yo quisiera también que esta segunda idea la podamos comprender en su magnitud. Nosotros en la misión, en la Maxi, estamos comprometidos con un trabajo de eficacia con la fiscalía. Y hemos creado conjuntamente con el Ministerio Público, con su liderazgo de la Torchinchilla, el mecanismo de trabajo conjunto. Se llaman Equipos Integrados de Investigación y Persecución Penal. Durante su disertación, el vocero de la Maxi aprovechó este encuentro para exhortar al Congreso Nacional a que se apruebe la Ley de Colaboración Eficaz para realizar investigaciones complejas y así reducir la impunidad y fortalecer el combate a la corrupción en el país. Milton Cruz, UTV